Hola, recuerdo el día que armé mi primera PC Gamer, trabajaba en un call center, quería probar todas las piezas al momento, por lo que estuve ahorrando para comprar todas las piezas y que tuvieran garantía en caso de fallar. Salí del trabajo, eran las 6 de la tarde, cerca estaba en la tienda de computación, así que fui caminando, pero no se me ocurrió cómo llevarme las piezas, y no tenía para un taxi, luego anocheció. Así que metí todo lo que pude en mi mochila, y lo demás, en especial el gabinete, me lo llevé cargando en el transporte público, rezando para que nadie me robara. Llegué a casa a salvo, armé toda la PC, y... no prendió. Por suerte la revisé y las memorias RAM no estaban bien conectadas, luego prendió sin problemas. Casi siempre que te invitan al PC Gaming, una de las cosas que te dicen es, pero la PC no es solo para jugar, también lo puedes usar para cualquier cosa, refiriéndose a trabajo, escuela, etc. Y sí, tienen razón, pero ¿esa conveniencia es conveniente? Una vez vi un programa de TV de una familia gringa que había preparado su casa en caso de una invasión zombie, y tenían todas sus provisiones en su sótano. Al final dijeron los pros y contras de su preparación, y uno de los contras era que podrían perder todas sus provisiones con un solo golpe. Me hizo sentido, pero justo el año pasado viví esa desgracia. Actualmente tengo otra PC Gaming, ya tiene componentes viejos, pero me corre prácticamente cualquier juego en gráficos medios o altos. Y dicho y hecho, no solo lo tengo para gaming, en ella también trabajo como traductor, y también para dibujo y animación. Tenía conectado una tableta de dibujo con pantalla, es decir, otro monitor. Hasta que un día, dejó de prender. Me asusté, no podía hacer ninguno de mis trabajos, de traducción, ni comisiones de arte. Afortunadamente la pude arreglar al día siguiente, pero desde entonces me falla mucho. Pero realmente me lo pensé dos veces en conseguir otra PC Gamer. Son muy costosas, por lo que decidí tener mis trabajos y aparatos por separado. Y no es necesario tener la tecnología más nueva y costosa. Hay que enfocarse en lo funcional, y no en lo estético. Para mi trabajo de traducción, y uno nuevo de chat, me compré una PC Lenovo. Son unas PC para trabajo recondicionadas, muy baratas y compactas. Están en Mercado Libre o Amazon. Realmente los recomiendo. Para diseño me compré un viejo iPad 6 que vendía a un vecino. Y de hecho me carrió durante toda mi licenciatura de diseño gráfico y animación digital. Aunque ya está un poco lenta. Por suerte pude conseguir un iPad Pro usado a mitad de precio. Para diseño en general sí me gustan los iPads. Son muy buenos. Pero el precio completo quizás no lo vale. Si tú dibujas o animas, intenta conseguir uno usado. También tengo sus respectivos programas. Procreate no puede faltar. Y para animación me gusta hacer uno que se llama ToonSquid. Que es muy parecido a Adobe Flash. Aunque recientemente vi que XP-Pen sacó unas tabletas de dibujo. Dicen que son buenas. Pero creo que puedes conseguir un iPad usado. Incluyendo su costoso lápiz por menos precio. Para gaming utilizo mi Nintendo Switch OLED. De nuevo, usado. Y pues en este caso está en general bien. Yo no soy muy exigente. Entonces con una Switch Lite me daría por bien servido. Aunque puede que este año saquen una Switch 2. Pero personalmente me gustaría un Steam Deck. Ya que tengo una gran biblioteca en PC. Y en el Steam Deck puedes tener tus juegos de Steam, GOG, Epic y otros. O sea, ¿quién no quisiera jugar Sekiro mientras estás en el baño? Sería un sueño hecho realidad. Pero de nuevo, no es necesario que tengas lo más nuevo. A veces cuando salgo me llevo un PCP modeado y juego al buen Mario. Y nomás de pilón quiero mencionar que a veces consigo libros en digital. Y para eso los leo en un Kindle que conseguí en un bazar hace como 10 años. Aunque no he podido encontrar una funda azul que le quede. Entonces, tener una PC Gamer es muy genial. Sí, puedes jugar prácticamente cualquier juego. Con mouse y teclado o con control. Y rápidamente cambiar el trabajo o el dibujo. O tareas en caso de estudiar. Pero si se te descompone, vas a valer pura ñonga. Por lo que te recomiendo tener cuidado si decides tener una y depender completamente de ella. Personalmente sí quisiera otra PC Gamer. O sea, jugar Resident Evil con Ray Tracing debe ser la polla. Pero como todo, tiene sus pros y sus contras. Muchas gracias por ver. No se olviden de suscribirse y dar like. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.